No sé, tío, no adivino ninguno, es imposible. ¿Primo? ¿Carl? ¿Eh? ¿Bull? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Lo he adivinado! Bueno, chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy vamos a hacer una mega apertura de mega cajas, chicos, porque tenemos una oferta aquí bastante sabrosa por 14,99 que incluye 14 mega cajas, que yo ya digo, ya podrías haber puesto 15. Que queda mucho mejor, pero suerte que no han puesto 14 menos 1, o sea, el número prohibido, porque la última vez que hicimos una apertura, todo incluye al número prohibido, que lo voy a decir, 13. Todo tenía el número 13, 13 mega cajas, 13.000 de oro, 13 puntos estelares, 13, todo tenía 13, así que, vale, agradezco que sea 14 y no el 14 menos 1. Así que, chicos, antes, antes de empezar, bueno, mirad este triple panafresco, pero antes, ya sabéis que en este mapa os traje un combo muy bueno, que era Piper, Nani y León, pero hoy vamos a jugar un combo retrol, pero que nos puede servir para conterar ese combo, ¿vale? Así que el combo es el siguiente, es una troleada, pero nos puede servir mucho, así que es Vivi, nivel 9, súper humilde, y luego voy a trolear, he decidido que hoy voy a trolear, vamos a jugar Carl, que sinceramente es de los peores bravos del juego, sin ningún tipo de broma, nerfear a Carl, que está rotísimo, como la broma del minero de Clash Royale, y luego, ¿con qué más podemos trolear? Tenemos, tenemos, voy a jugar con Max, tío, voy a jugar con Max, 100% Así que este combo realmente es una basurilla, pero lo vamos a hacer funcionar, vamos a jugar unas dos partitas de duelos, tope del chill, y luego iremos con esta super mega apertura de cajas, que tengo mucho hype, eh. Me gusta lo que veo, me gusta Nani, pero Spike ya no me gusta tanto, eh, pero me gusta Nani, no llevan Piper, que a Piper sí que le hago un counter brutal, pero vamos a ver si, confiáis en mí, chicos, confiáis en que la gala de las caderitas, caderitas, caderitas Shakira, caderitas de Shakira, caderitas de Shakira, eh, para, para, para. Vale, empezamos bien, tú quieres que me activo, oh diablo, uff, ese gallito ha sido buenísimo, tío, me he muerto a mí, me he suicidado, tío, me he matado a mí mismo, tío, no me lo puedo creer. Vale, Carl, es una auténtica basura de brawler, es una auténtica roña, eh, ¿podré ganar? ¿podré ganar con Carl? ¿podré ganar con Carl? ¿podré ganar con Carl? ¿podré ganar con Carl? Vale, no, no podré ganar con Carl, ¿podré ganar con Max y limpiarme a todos? Pues no creo, la verdad, o sea, este combo re humilde, tío, este combo re humilde, tío, la humildad en combo, tío, que grande, pero, eh, que yo esto lo gano, chavales, que yo os juro, yo os juro que esto lo gano, tío, o sea, no confiéis en mí, de verdad, que lo he hecho aposta, tío, no, no veis que lo he hecho aposta, o sea, que os juro que lo he hecho aposta, o sea, digo, voy a matarme aposta con Vivi y con Carl para remontarle con Max, para, para que quede un buen vídeo, o sea, yo lo he hecho aposta, tío, si no os lo creéis, no, no os lo creáis, chicos, pero yo os juro, no, no, obviamente no os he hecho aposta, vale, eh, tenemos un Spike por aquí con rotatorias, jajajajaja, que guapo, tío, como me gusta jugar contra un Spike rotatorias, tío, que no me de esa, por favor, vale, salimos aquí con Gadget, me tiro velocidad, vamos a intentar salir de aquí, pero, pero aquí esto, esto está súper, esto está bajo control, bro, esto está literalmente bajo control, eh, Spike, ¿quieres morir o qué? ¿Quieres morir, hermanito? ¿Quieres morir, hermanito? Juega, lo que te he hecho, chaval, retírate, anda, retírate, vete a jugar Spike rotatorias a otra parte, chaval, retírate, chaval, vete a jugar Spike rotatorias a otra parte, pero Brawl Stars no es tu juego, creo, y el Colt, que me lo hago fácil, eh, Colt plateado, perfecto, me recuerda a Equac, esa skin, pero, pero me vas a recordar a otra persona, porque estás más muerto, chaval, que una celga, tío, no sé si alguna vez has visto una celga, pero tú estás más muerto que eso, venga, 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 te he limpiado con Max, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Te pensabas que me ibas a matar? Que no, chaval, que yo nunca muero, pa, que yo nunca muero, pa, así que venga, por jugar Spike rotatorias, te mando a tu casa, realmente, hemos trolleado que flipas el, la Bibi y el, y el Carlos, o sea, no sé qué he hecho, o sea, estaba jugando así con los codos, en plan, vale, eh, pues si le daba, listo, eh, estaba así jugando con los codos, vale, voy a jugar Bibi, voy a jugar Carl, pero bueno, al final nos ha salido bien, tenemos otra partida, la partida, y después de esta ya abrimos las cajitas, Piper, vale, buah, cagaste, bro, aunque la vea es muy buen pick, eh, pero Nani y Piper en teoría cagaste, bro, en teoría, así que, si pierdo esto, os doy el permiso de, de, de suscribiros de mi canal, y darme full dislike, porque literalmente la Bibi es para counterar, ah, vale, pero que, que literalmente es Willyrex, no está Piper, vale, vamos a dar un tiro, vamos a esquivar aquí un poquito, vamos a esquivar aquí un poquito, y ahora sí que vamos, ahora sí que vamos, ahora sí que vamos, esquivamos un tirito, perfecto, perfecto, perfectísimo, tiene ulti en nada, perfecto, vale, fácil, 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 así que ahora, Bibi contra Nani, seremos capaces de matar a la Nani, antes no hemos sido capaces, eh, porque me ha esquivado de locos, así que vamos a ver si ahora somos más que capaces, me voy a tirar un gadget, perfecto, voy a salir por aquí, voy a hacer protip, no, no me sale protip, porque es bastante difícil de ejecutar a la perfección, ese chicle que no vuelve, no, ese tiro que no doy, vale, tranquilo, 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 me voy a tirar otro gadget, ¿cuántos me quedan? cero, cero patatero, cero patatero, vale, le doy ese bate, perfecto, cuidado, eh, cuidado, hay que tirar de caderitas, hay que tirar de caderitas, tiramos de caderitas, perfecto, hago ver que voy por ahí, pero no, vale, calma, 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 ese tiro que es bueno, ese tiro que no, perfecto, le da, eh, le cancelamos eso, perfecto, que va con escudo el Don Comedia, me mata de este tiro si me lo da bien, voy a hacer ver que voy hacia la tormenta, perfecto, eso no se lo espera, me tira un gadget, pero le conseguimos matar, perfecto, bien jugado, trébol, y ahora nos queda una Bea muy difícil, eh, nos queda una Bea muy difícil, porque esta sí que nos puede ralentizar, nos puede hacer muchas cositas la Bea, así que, uff, encima es nivel 11, eh, cuidado con eso, bro, cuidado con eso, bro, vale, esquivamos bien, perfecto, voy a ir agresivo, no, no puedo, no puedo ir agresivo, tío, no puedo ir agresivo, ahora además tiene ulti, bro, y eso es un problemón, eh, no le puedo matar ni de coña, no le puedo matar ni de coña, voy a intentar ir por aquí agresivo, nah, imposible, imposible, vale, imposible, vale, imposible, vale, Carly Max, pero estoy sin gadgets, lo puedo perder, eh, fuera coñas que lo puedo perder, así que entonces creo que tengo que jugar un poquito más rata, tío, porque si le voy agresivo a una Bea estoy más que muerto, tío, o sea, tengo que jugar ratilla, no me gusta nada jugar así duelos, o sea, no me gusta para nada, pero es que es como lo tengo que jugar, tío, porque si no, como voy a acceder a esa Bea, no tengo gadgets para tirarme, o sea, realmente no tengo ninguna herramienta, tío, para hacerle mucho a la Bea, así que le gastamos la ulti, perfecto, le gastamos un tirotocho, pero no, no le gastamos porque me ha dado, muy difícil, tío, muy difícil, tío, me queda Max, pero claro, ¿qué voy a hacer con Max? Yo creo que lo pierdo esto, eh, yo creo que esto lo pierdo, chicos, tengo que tirar una buena velocidad y a ver qué hago, tío, a ver qué hago, pero esto lo tengo que ganar, chavales, esto lo tengo que ganar, vale, va, con Max he limpiado antes, eh, confío en mi Max, confío en esquivando aquí un pelín unos tiros y luego tirar una buena ulti, tío, y con la velocidad comerme a la Bea. Se guarda los tochos, qué listo es, tío. Muy difícil, mi gente, esa Bea era inganable, tío, esa Bea era inganable, así que Gigi es al rival, que me ha jugado muy bien con esa Bea nivel 11, nosotros hemos jugado de locos al principio, pero esa Bea era inganable, tío, o sea, no tenía gadgets, los he, los he fumado todos con Bibi, luego tenía un cal surfista y un Max re humilde, con el que no he podido ganar, así que Gigi es a la Bea rival, que lo ha jugado muy bien, o sea, la partida que he empezado ganando, la pierdo, la partida que he empezado perdiendo, la gano, pero bueno, ahora sí que sí, chicos, hemos jugado dos partidas bastante buenas y ahora vamos a procesar con esta compra, vamos a acordarnos del código Trevor, porque, jope, así que chicos, por favor, usad un código creador, no el mío, o sea, siempre que tengáis que hacer una compra, usad uno, obviamente si usáis el mío, vamos, os envío siete besos, uno ya por ahí, en adelanto, y nada más, así que ponemos código Trevor, siempre he usado un código, por favor, el de vuestro creador contenido favorito, y si usáis el mío, pues mejor que mejor, pero siempre he usado un código, por favor, así que apoyamos a Trevor, chicos, vamos a hacer la compra y vamos a empezar con la mega apertura, brú, 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 ya está todo listo, tu compra se ha completado correctamente, así que vamos a darle, vale, vamos a hacer lo que hice en la anterior apertura, que es intentar adivinar un brawler, quiero que lo hagáis conmigo, en vuestro cerebro, pero lo único que quiero hacer es adivinar un brawler, si no me entendéis ahora os lo explico, vale, así que aquí toca chatarra, aquí toca refuerzo, vale, hay que intentar adivinar, vale, refuerzo de salud, muy fácil, vale, muy fácil, empezamos bien, y ahora tengo que adivinar los brawlers, Selly, Nita, vale, hay que adivinar solo uno, adivinar uno me conformo, Bull, muy fácil, Tick, muy fácil, Max, muy fácil, tengo que adivinar solo uno, solo uno en el vídeo, vale, refuerzo de resistencia, facilísimo, vale, no, vale, Nita, muy fácil, mmm, Selly, primo, primo, Grif, va, solo uno, solo uno, solo uno tengo que adivinar, tío, solo uno, vale, aquí no hay refuerzo, Trevor, Ash, es que es muy difícil, tío, tenéis que adivinar uno vosotros también mínimo, eh, Bull, hay aquí un tanque, Tick, muy fácil, no, Bell, es que siempre digo como que mi cerebro cuando veo una Piper piensa en uno similar, cuando veo un Dynamite digo Tick, cuando veo un Mortis, cuando veo un primo digo Darryl, ¿sabes? O sea, cuando veo un tanque digo otro tanque, así que mi cerebro no puede funcionar así, tío, Gale, vale, vamos a pensar mejor, tío, vamos a pensar mejor, que ya sé que es suerte, pero bueno, vale, no tenemos refuerzo, chatarra, vale, voy a pensar, tío, un Brawler, Buzz, no, Buzz, 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 no, Tick, vale, no voy a pensar, no voy a decir Barley, voy a decir, por ejemplo, eh, Nita, cien por cien, Lola, Bo, no, Piper, va a ser algo muy diferente a Piper, tío, va a ser una Selly, cien por cien, poco, ah, que asco, me da, poco, eh, Squeak, es muy difícil, tío, es muy difícil, tío, no voy a adivinar nada, vale, refuerzo, escudo, cien por cien, ah, resistencia, vale, ah, esto no había, eh, le he dado sin querer, no lo hubiera adivinado, no hubiera dicho primo, vale, Nita, Colette, no me acordaba ni que existía, Mr. P, Barley, es muy difícil, mi gente, no, no sé adivinar ninguno, tío, eh, Bo, Brock, ah, Cole, no, Cole, no, Cole Nani, ah, no, que no quedan, no, vale, fuera coñas, va, 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 tengo que adivinar uno, Bull, Sandy, Sandy, que es vato, wey, primo, Tara, no me acuerdo ni que existía, Barley, Dynamite, ah, es como el mismo, eh, Selly, Drift, low, low, es low, ah, es Spike, es muy difícil, mi gente, vale, refuerzo, daño, cien por cien, ah, salud, cuatro, ah, le he dado sin querer, perdón, 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 eh, perdón, 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 es que ya estoy que no estoy, no lo hubiera adivinado igualmente, Sandy, Sandy, Max, Griff, no, es, es Squeak, ah, Carl, es muy difícil, chicos, me rindo, es imposible, ¿Lola? Barley, me queda uno solo, a ver, ¿cuál va a ser?, ¿qué categoría va a ser, chicos?, va a ser rico, eh, es rico, no, es que son dos robots, mi cerebro está funcionando raro, ah, no, Amber la tengo al once, Amber también la tengo al once, Bibi, es Bibi, es Bibi, Bibi, oh, lo he visto así, Lila, pensaba que era, tío, vale, va, por favor, tengo que adivinar uno, vale, refuerzo, daño, cien por cien, joder, con los de salud, tío, que no los quiere nadie, vale, ahora sí que no me equivoco, Nani, Yesi, Nita, Neg, Lola, Bibi ahora sale, no voy a adivinar, no voy a adivinar, eh, Mortis, no, ¿por qué digo Mortis?, me queda uno, mmm, Bo, es Bo, Bo, tina, Mike, el abuelo este, tío, el abuelo, el siguiente es Bo, cien por cien, vale, refuerzo, resistencia, daño, Bo, Selly, va a ser un legendario, tío, va a ser Gale, Gale, va a surgir un cromático, eh, no sé, tío, no adivino ninguno, es imposible, primo, Carl, eh, Bull, uh, vamos, let's go, lo he adivinado, vamos, lo he adivinado, let's go, lo he adivinado, let's go, perfecto, tío, vale, eh, adivino uno más, Selly no puede ser, va a ser un brawler muy raro, rollo, un brawler del que no me acuerde, tío, es, no, Spike, Crow, casi, va, uno más, uno más, uno más, eh, siete, refuerzo, resistencia, cien por cien, daño, eh, Low, Edgar, Tara, Genio, muy, muy cercano, ese Genio Tara, eh, Pick, Nida, ah, Col, muy cerca, eh, Penny, oh, Low, va, uno más, uno más, uno más, chicos, uno más, seis, vale, no hay refuerzo, Nida, ahí, Nida, ah, León, Penny, Genio, Tara, no, Buff, Ash, Bull otra vez, eh, Penny, ah, Nida, sale ahora, casi digo Nida, va, otro, 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 vale, refuerzo, daño, veracidad, bueno, me sirve, eh, vale, primo, lo siento por darle, lo siento, no sé qué me pasa, vale, eh, uno más, uno más, Griff, dos robots, Squeak, Piper, oh, Colón, eh, no me acordaba ni que existía, no lo he dicho ni una vez, eh, Bo, oh, 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 adivinados, he adivinados, he adivinado dos, he adivinados dos, vale, refuerzo, escudo, ah, daño, eh, oh, adivino no más, Griff, Bull, Penny, Piper Ah, grif Es quick Ah, spike Va, creo que es la última, eh Vale, no hay nada Selly Piper Penny Tic 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 Ah Vale, una... Ah, ya no tengo más Así que chicos, aquí se acaba la apertura He adivinado dos Decidme cuántos habéis adivinado vosotros en los comentarios Y si queréis otra apertura Que se note porque me he dejado el dinerito para que... Para este vídeo, chicos Así nada más chicos Un abrazo enorme Tened un buen día Y nos vemos en el siguiente Adiós